Esta misa es una misa de envío de los catequistas y de las familias que van a transmitir la fe a sus alumnos y a sus hijos en este año de catequesis. Hemos visto a bien que se realice de tres maneras la catequesis a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes y estamos preparando a los catequistas para esas tres modalidades. La primera, en pequeños grupos, presencial, guardando el protocolo para evitar contagios del coronavirus. Grupos pequeños, guardando todas las medidas. Segunda manera, a través de las redes, de la radio, la televisión o las líneas, whatsapp o cualquier otro medio virtual, digital. Ahí donde se pueda, donde tengan los medios, también es posible dar la catequesis a través de este medio digital. Y la tercera manera, es fortaleciendo la iglesia doméstica, capacitando con los temas a los padres, enviándoselos a la familia y la familia transmite la fe a los hijos. Esa es la manera mejor, diría yo, porque los padres son los primeros responsables de educar a los hijos en la fe. Ellos tienen esa obligación y ese derecho de educar a sus hijos en la fe, de enseñarles a rezar, de enseñarles a amar a Dios, de enseñarles los mandamientos de Dios con la palabra y con el ejemplo. Así que, los papás tienen que tomar esa responsabilidad. Estamos trabajando para fortalecer la iglesia doméstica y ahí en la iglesia doméstica se transmite la fe a los hijos. Así que los padres, en nuestra diócesis de Granada, pueden preparar también a sus hijos para la primera comunión, la confirmación y no solamente para los sacramentos, sino sobre todo para la vida cristiana. Esos tres modos, presencial, en pequeños grupos, digital y también a través del fortalecimiento de la iglesia doméstica. Al final de esta eucaristía, entonces haré la oración de envío para todos los catequistas, porque son enviados, no van por su cuenta. Son enviados con el poder de Dios y de la iglesia para expulsar demonios, para anunciar la buena nueva, para sanar los corazones heridos y afligidos y divididos. Bueno, ahora el Evangelio, la palabra de este domingo. Mirábamos a Jesús que enseñaba con autoridad en la sinagoga. Eso lo mirábamos el domingo pasado. Y explicábamos que la autoridad era expulsar el mal. Jesús lucha contra el mal. Lucha contra el sistema del mal. Lucha contra unas ideas de este mundo que llevan a la perdición al hombre. Dios no quiere el mal. En el Evangelio de hoy, Jesús ha salido de la sinagoga. Recuerdan, el domingo pasado en la sinagoga, estaba el endemoniado, estaba dentro de la sinagoga. Ahora Jesús sale de la sinagoga. Interesante. No se queda Jesús, el poder de Jesús, liberador, sanador. Que esa lucha contra el mal no se queda en la sacristía, podemos decir. Porque a muchos les interesa, a muchos demonios les interesa de que el poder de Jesús se quede en la sacristía. Y vemos que Jesús sale hoy de la sacristía, sale del templo, sale de la sinagoga y va ahora a luchar. A luchar, podemos decir en el mundo, yo diría en la vida ordinaria, en la vida de todos los días, de la comunidad, del pueblo, del mundo. Y así vemos en el Evangelio que Jesús se encuentra, lo primero que se encuentra en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, en la vida diaria, a la suegra de Simón en cama con fiebre. Y él se acercó, tomándola de la mano, la levantó, lucha contra el mal. Y enseguida, la cura, ella se le quitó la fiebre y se puso a servirles. También se encuentra con endemoniados. Al atardecer, cuando se ponía el sol, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Jesús viene en la vida diaria, entonces, fuera del templo, en la vida del mundo, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, a luchar contra el mal. La santificación, entonces, en lo ordinario, no solamente en el templo, sino en lo ordinario. Ese es un tema muy querido, muy desarrollado, muy bien explicado por un gran santo, San José María Escrivá de Balaguer. La santificación, en lo ordinario, como Jesús va actuando en las pequeñas cosas de la vida diaria. Y ahí él habla de esa santificación en lo ordinario, en lo aparentemente irrelevante. Entonces, descubrir a Dios en lo pequeño, santificar lo ordinario, que todo lo que hacemos a diario es santo, que todo lo que nos acontece es santo, que todo nuestro alrededor es santo. Eso es santificar lo ordinario, la vida cotidiana, que es santidad, que es santo los oficios del hogar, que es santo el lugar de trabajo. Santificar lo ordinario, santificarse en lo ordinario. Santificar lo ordinario, primero, santificar lo ordinario, santificarse en lo ordinario. Uno se puede santificar haciendo bien las cosas ordinarias, las cosas cotidianas. Es un medio de santificación para uno. Entonces, santificar, dice él primero, lo ordinario, santificarlo todo. Santificarse en lo ordinario, haciendo las cosas diarias, bien hechas, con amor, como decía Santa Teresa de Calcuta. Hacer todas las cosas, aún las pequeñas y las grandes, pero sobre todo las pequeñas, con amor. Y ahí te santificas. Te puedes santificar en tu oficio, en tu trabajo diario en el hogar, en tu trabajo, en tu trabajo, en la empresa, en cualquier lugar, con lo que hagas todos los días, descansando, jugando, todo lo que hagas, leyendo. Santificarse a través de lo ordinario. Es un medio de santificación. Y santificar a los demás en lo ordinario. Puedes salvar a los otros a través de lo ordinario, a través de pequeñas cosas, a través de las cosas diarias, cotidianas. Puedes santificar a los demás. Entonces, son tres momentos. Santificar lo ordinario. Santificarse haciendo lo ordinario. Y santificar a los demás en lo ordinario. Y ahí actúa Dios, entonces, en las cosas de la vida diaria. Y podemos hablar de las cosas pequeñas, del hogar, del trabajo, de la vida personal, pero también de la vida cotidiana, del mundo, de la economía, de lo social, de lo político. Ahí tenemos que santificarnos y santificar a los demás. Porque Jesús, como les dije, como nos dice el Evangelio, sale de la sinagoga y se va al mundo, a lo ordinario, a lo cotidiano, a lo que nos pasa todos los días, para ahí curarnos, para ahí liberarnos del mal, para allí expulsar a los demonios y curar a los enfermos. Por lo tanto, pues, les invito a unirse a Dios y desde ahí santificar a los demás. Cumplir el pequeño deber. Haz lo que debes y está en lo que haces. Perseverar en lo cotidiano y pequeño. Es lo de todos los días. Ahí está la santidad. El Evangelio continúa diciendo que de madrugada, cuando estaba todavía muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta lucha contra el mal, tanto dentro de la sinagoga, como fuera de la sinagoga, en el mundo, en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo que pasa todos los días, es una lucha que Jesús hace y que nos enseña a hacer a nosotros todos los días, con dos elementos muy importantes. El primer elemento es la palabra de Dios. Estaba en la sinagoga, ahí meditaba la palabra de Dios. Ahora, nos dice, nos une el otro elemento, sale de la sinagoga y se retira a orar. Palabra de Dios y oración. Dos elementos importantísimos para esta lucha contra el mal. Para vencer el mal, para tener esa autoridad sobre el mal. Y son dos elementos también fundamentales en la iglesia doméstica. La iglesia doméstica, la familia que se reúne en casa, la familia de los creyentes que se reúnen en el hogar, en la casa, que es la iglesia doméstica, que estamos tratando de recuperar y que hemos fortalecido en este tiempo de pandemia y que tenemos que seguir para fortalecer la iglesia doméstica y que funcione la iglesia doméstica, eso tiene esos dos elementos fundamentales, la oración y la palabra de Dios. La familia que se reúne para orar y para escuchar y celebrar la palabra de Dios. Y así se vence el mal. Eso nos enseña Jesús. Esta lucha contra el mal, parte de esa experiencia de Dios, de conocerlo a través de la palabra y a través de la oración. Esa auténtica experiencia de Dios, que pasa a través de la palabra, de vivir la palabra de Dios y de la oración auténtica, que es la que nos hace acercarnos al hombre, es la que nos hace liberar al hombre. Por eso a Jesús lo vemos que es misericordioso, que es cercano a las necesidades del hombre, a sus enfermedades, a sus padecimientos, a sus sufrimientos, que es misericordioso, porque está lleno de la palabra del Padre, de la palabra de Dios y está lleno de oración. Y termina el Evangelio diciendo que fueron a buscar a Jesús y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando y él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar ahí también. Es decir, la misión no es solamente para un pueblo, sino que dice Jesús vamos a otros pueblos. La misión a todos. Vamos a otra parte. La Iglesia está enviada al mundo, como dice el Papa Francisco, para ser hospital de campaña. Ahí donde se necesita, donde hay necesitados, donde hay heridos, donde hay gente dividida, donde hay gente sin paz, donde hay injusticias, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay llanto, donde no hay paz, ahí vamos a esos pueblos. una Iglesia, pues, samaritana, va en busca de los pueblos, de las ovejas, de las familias, de las personas, enviados a luchar contra todas las formas del mal. Vamos a otros pueblos. Vamos ahí donde el mal se quiere instalar para que no se instale y nosotros instalar el reino del amor, de la paz, el reino de Dios. Que esta palabra de Dios hoy nos anime, nos ayude para que no nos quedemos en la Iglesia, en el Templo, sino que salgamos también a todos los ambientes, a todos los ambientes de la vida ordinaria, de la vida cotidiana y también ahí hagamos esa salvación, esa luz, esa liberación. Es decir, en todos los lugares, en todos los ambientes, en todos los pueblos, en toda la situación, ahí llega Jesús, ahí llevemos a Jesús para que libere del mal y de la muerte a los pueblos, a las personas. Que esta palabra nos anime, que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra nos dé fuerzas para seguir adelante llevando a Jesús a todas partes. Vamos a continuar nuestra celebración y hacemos la profesión de fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!